Se ha roto, ¿no? Se ha roto mi pantalón, por fin. No. Hagamos una prueba primero, ¿ya? Ya. Ahí. Si, no mucho, ¿no? Ahí. Ya. Pero uno tiene que quedar. Uno tiene que quedar. Ah, vaya, 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 vaya. No pegue, apuro. De nada, pegue. Está grabando, está grabando. ¿Cómo se pone pausa? No, no hay pausa. Ah, stop. Stop.